Hola gente, aquí estamos para iniciar el entrenamiento de hoy que es cardio y abdominales, un poquito abdominales, ok? Todos los ejercicios, el intervalo es del 50 a 10, ya yo calenté, ya estoy lista para que tal, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio, y todo el tiempo, ok, el primer ejercicio es el curso, uno de los ejercicios para abajo, como está? Vamos abajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Siguiente abdominal, flush, normales, y lo que haces es una pesita, muy bien. Siguiente ejercicio, el monte de clipe. Es listo, abriendo la pierna, ¿ok? Ok, calma aquí, de un lado. Siguiente ejercicio, abriendo la pierna. Siguiente ejercicio, abriendo la pierna. Siguiente ejercicio, abriendo la pierna. Voy al lado. Siguiente ejercicio, abriendo la pierna. Ahora estamos comenzando. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, abriendo la pierna. 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 Rápido. Vamos allá. ¡Suscríbete! Si el desfile se abre un padre Ok, ya vamos a ir con boca abajo Ok, subo Subo Ok, pueden poner los restos aquí o los que vienen aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Siguiente ejercicio, golpe como el mentirme. ¡Vamos! Arriba, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!